Ay, yo ya sé ¿Cómo pudiste dejarme, si tú estabas, ay, pero tan enamorada? Ay, yo lo sé, porque me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentira, eres una mentirosa Que el amor tú me expliquías Sin pensar que cambiaría Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esto me levanto Ay, amor No mientas más Ay, yo lo sé ¿Cómo pudiste dejarme, si tú estabas, ay, pero tan enamorada? Ay, yo lo sé Ay, yo lo sé ¿Por qué me chocan los nervios? Si tú me decías Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentira 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 Eres una mentirosa Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto No te juro, vida mía